Doit se interesa de aniversario y la fiesta llegó hasta la cocina con los cuchillos. La mega promo de stickers que estabas esperando. Colecciona todos los cuchillos profesionales de la reconocida marca alemana J.A. Henkel. Por cada 5 balboas en compras recibes un sticker. Y con estas marcas recibes doble sticker. Llena tus cartillas con solo 10 stickers cada una y llévate tus cuchillos profesionales a un super precio. Los cuchillos y las mejores ofertas te esperan en el aniversario de... Doit!